es un reclamo justo y urgente. La declaratoria tardía de emergencia debe ser el detonante para la implementación de estos dineros que deberán apoyar decididamente a los afectados. La declaratoria tardía de emergencia debe ser el detonante para los afectados. La declaratoria tardía de emergencia debe ser el detonante para los afectados. También le vamos a dar la información y estará en nuestro estudio en unos momentos más el director general de grandes festividades comunitarias de la Secretaría de Cultura de la capital del país, Argel Gómez Concheiro, para darnos los detalles del gran desfile del Día de Muertos 2023. Así que no se lo puede perder. Y yo quiero recordarle que aquí en Reporte H nos puede enviar sus denuncias. qué está pasando en su colonia, en sus calles, si le falta algún tipo de servicio público o tiene algo que comentarnos. Recuerde, somos un buzón de denuncias y nos puede escribir al teléfono que aparece en su pantalla. Es el 5624104710. O escanear este código QR que lo va a direccionar justamente aquí a la página del Heraldo de México, donde también lo invitamos a que lea las noticias, que minuto a minuto estamos subiendo este portal sobre cualquier tema. Economía, negocios, finanzas, política, espectáculos, deportes, estilo de vida. Además, recuerde que las mejores plumas en la opinión de los expertos las puede usted leer justamente aquí en el Heraldo de México. Además, a través del canal 8 de Televisión Abierta, 161 de Sky HD, www.leraldemexico.com.mx nos puede ver completamente en vivo. En www aquí tenemos una pestañita que dice Leraldo Televisión con la programación y también la cabina completamente en vivo del Heraldo Radio. Después le invito a que se vaya a la parte de arriba, hasta arriba, donde dice haz clic aquí para hacer tu reporte H, le pica y le va a desplegar esta información donde usted nos deja datos importantes para darle seguimiento a su denuncia ciudadana, como su nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia. Recuerde que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento. Nosotros las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes, a los alcaldes, para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este reporte H y nosotros para eso estamos. Y justamente vamos a las calles de la capital del país con mi compañero Omar Patiño, quien ya está listo atendiendo sus denuncias. Ciudadanos, Omar, ¿en qué alcaldía te encuentras este viernes? Adelante. ¿Te escuchamos? No, no, no. ¿Qué de ayer? No, no estamos escuchando mi compañero Omar Patiño desde la alcaldía Gustavo Amadero. Él está dando, por supuesto, atención a sus denuncias ciudadanas. En unos momentitos regresamos con él para que nos cuente qué ha encontrado en esta alcaldía de la capital del país. Mientras tanto, yo soy Blanca Becerril y con las imágenes de lo que hoy es noticia arrancamos. Esto es Reporte H. No es la pena llevar pantallas en vez de comida. Esa es mía, es un préstamo, ¿no? ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues, vemos este Reporte H porque en Acapulco, Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional ya entregó 7.500 despensas a la gente afectada por el huracán Otis. El titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval, detalló que esperan la llegada de 40 toneladas más de ayuda humanitaria para su repartición en Acapulco, Guerrero. Y en solidaridad con el pueblo guerrerense, la Ciudad de México también desplegó más de 500 servidores públicos y también equipo. El jefe de gobierno, Martí Batres, detalló que trabajan en Acapulco en tareas como rescate en estructuras colapsadas, retiro y limpieza, tanto de escombros como de maleza, desasolve y traslados de emergencias médicas, entre otros. Y esta mañana en Iztapalapa, pues se habilitó ya un centro de acopio en la macroplaza de la alcaldía. Está ubicado en Porfirio Díaz y Aldama, en Barrio San Lucas. Y la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México invitó a sumarse a la donación para animales de compañía, damnificados también por el paso del huracán Otis. Puede llevar alimentos empaquetados o húmedos, agua embotellada, platos para comida y agua, collares y correas, transportadoras por supuesto, colchonetas, cobijas y toallas. También gasas, vendas y antisépticos. La ayuda puede entregarse en Avenida de los Compositores, segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Además, para ayudar a los pacientes de alta prioridad en Acapulco, se instaló un puente aéreo que irá de Guerrero a la Ciudad de México. La secretaria ciudadana de la capital creó un puente aéreo de Acapulco a la Ciudad de México, en apoyo al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el traslado de pacientes de alta prioridad. En mencionar también que se trasladaron con éxito tres menores de edad, tres bebés que tenían prioridad médica alta, que estaban hospitalizados en Acapulco y que por la contingencia derivada del huracán, se suspendieron algunos apoyos que estaban recibiendo en los hospitales de allá. Y en coordinación con el IMSS, enviaron tres helicópteros del agrupamiento Cóndores para realizar ese traslado. Los bebés fueron internados en un hospital del estado de Morelos. Los cóndores regresaron y lo más seguro es que continuemos en estas labores de atención a pacientes con alta prioridad. Pablo Vázquez Maldonado, secretario de Seguridad Ciudadana, detalló que hay coordinación entre los tres niveles de gobierno en las diferentes tareas de auxilio a la población en Acapulco. Como en toda situación de emergencia, hay un puesto de mando. Ese puesto de mando se reúne varias veces al día para ir haciendo una evaluación y seguir derivando misiones y líneas de acción a todos los integrantes. Y se va haciendo una evaluación y es probable que vayan surgiendo nuevas necesidades, no solo de material, sino también de ciertos recursos humanos. Y estaremos atentos a las solicitudes que nos haga el gobierno de México. El jefe de la Policía Capitalina detalló que no tienen reporte de personas atrapadas por algún deslave. Por el momento no tenemos reportes en ese sentido, es un grupo especializado en rescate urbano, entonces hacen evaluación, también son especialistas en el manejo de situaciones de emergencia. Hasta el momento la atención se ha limitado a orientación, darle apoyo, llevar gente o trasladar gente hacia la zona naval a que reciban distintos apoyos y en eso estamos involucrados. Entrevistado luego de participar en la 13 Cumbre de Seguridad, Nuevas Tecnologías para la Seguridad, Vázquez Maldonado detalló que hace cuatro años la Ciudad de México contaba con 14 mil cámaras de videovigilancia. Actualmente hay 76 mil. Con imagen de Brian González, Luis Pérez Cautad, Heraldo Media Grupo. Arrancamos esta ruta 2024 porque Xochitl Galvez suspendió sus viajes a Nueva York en solidaridad con los afectados por Otis. La coordinadora del Frente Amplio por México pidió a los mexicanos en Estados Unidos a que se sumen a las acciones de apoyo de los afectados por el huracán, ya sea por medio de la Cruz Roja o por otras organizaciones. Y quien también canceló actividades este fin de semana y se sumó a las labores de ayuda en centros de acopio de la capital del país fue Claudia Sheinbaum. La coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación llamó además a todo su equipo a ayudar a los afectados de Acapulco y la zona costera de Guerrero. Y Adrián Rubalcaba se despidió de la alcaldía Coajimalpa pues pedirá licencia a partir del primero de noviembre para buscar la candidatura del frente opositor al gobierno de la Ciudad de México. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa desde el 2006, rindió su quinto y último informe de gobierno en la explanada de dicha alcaldía en la Ciudad de México. Con el apoyo de sus simpatizantes, vecinos y familia, además de actores políticos de diferentes colores, presidentes del PRI, PAN, PRD de la Ciudad de México, senadores como Xochitl Galvez, diputados, delegados y los alcaldes de Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Benito Juárez. Coajimalpa es la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Esto con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde esta demarcación tiene el menor número de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes. Es la única alcaldía monitoreada por drones. La exjefa de gobierno reconoció a Coajimalpa como la alcaldía más segura, cuando antes se encontraba en el lugar 14 de 16 de las más inseguras. Demostramos que la buena relación entre gobiernos, sin importar colores, siempre ayuda a que la población tenga mejores resultados y nos ayuda a la convivencia gubernamental. Coajimalpa es considerada la cuarta alcaldía con mejor percepción en todo el país, destacando por su trabajo en infraestructura, implementando más de 500 mil empleos, mejoramiento urbano, drenaje, agua, salud, medio ambiente, al tener el mejor parque del país, el Parque La Mexicana. Así como el rescate de espacios, programas sociales como jefes y jefas de familia, con apoyos económicos, pasajeros seguro, la creación de la Casa de la Mujer, apoyando a quienes sufren violencia, construcción de crematorios en bajo costo, la nueva central de bomberos, centros deportivos, así como eventos que fomenten la unión familiar. Adrián Rubalcaba aprovechó su informe para reiterar sus aspiraciones rumbo al 2024. Refrendó que culmina su administración comprometida en generar crecimiento, desarrollo y bienestar para sus habitantes. Heraldo Media Group, Elena Armendariz. Ruta 2024 Nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento. Nosotros las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes, a los alcaldes para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdalo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H y nosotros para eso estamos. Y justamente hoy tenemos muy buenas noticias porque ya fue reparada la fuga de agua en Coajimalpa que presentamos aquí en Reporte H. Se ubicaba en la calle de Campesinos, esquina con Juárez, en la colonia Acopilco, por lo que agradecemos a las autoridades su apoyo inmediato. Además, desde la alcaldía Gustavo Amadero denuncian un socavón en Norte 80A entre Oriente 83 y Oriente 85 en la colonia Nueva Tenochtitlán. Aseguran que tiene una profundidad aproximada de unos 3 metros y grietas alrededor, por lo que representa un peligro para quien transita por la zona. Y con motivo del Día de Muertos en Coyoacán harán un recorrido con leyendas del México antiguo. Pero vamos a ver qué más prepararon otras alcaldías de la capital del país en los festejos de nuestro Día de Muertos y todo esto en nuestro primer resumen del día. En Álvaro Obregón ya tienen listas las actividades del Día de Muertos. Habrá una procesión de catrinas, música, baile, bazares, concurso de ofrendas y mucho más. Te esperan desde hoy y hasta el primero de noviembre. En Azcapotzalco se lleva a cabo la tercera macroferia del empleo. Te esperan hasta las 3 de la tarde en el Jardín Hidalgo. En Coyoacán te invitan a un recorrido con leyendas del México antiguo. Será este 31 de octubre a las 17.45 horas. Inicia en la calle Miguel Hidalgo. En el marco de la celebración del Día de Muertos en Azcapotzalco inauguraron murales alusivos a estas fechas en Panteón San José, ubicado en el barrio San Pedro. Oigan, y a propósito de esto que estamos hablando, ya viene el gran desfile del Día de Muertos 2023 y una de las mejores opciones para conmemorar estas fechas. Y para conocer todo lo que nos ofrece, pues este año es un gusto que esté con nosotros Árgel Gómez Concheiro, director general de grandes festividades comunitarias de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y también tenemos una Catrina muy pachuca. ¿Cómo estás, Árgel? Bienvenido. Gracias, muy contentos. Efectivamente, el 4 de noviembre a las 2 de la tarde en la Estela de Luz va a partir el gran desfile del Día de Muertos. Una tradición reciente, pero que ya encanta a la gente porque son miles y miles de capitalinos y de turistas nacionales y extranjeros que vienen a la Ciudad de México a disfrutar de este desfile. Va a ser por toda Reforma hasta Juárez para llegar finalmente por 5 de mayo al Zócalo. Así que a partir de las 2 de la tarde los esperamos para que disfruten de este gran desfile. Oye, cuéntame cuántas personas participan y ahorita quiero que nuestra Catrina nos cuente también todo lo que hay que hacer para verse espectacular el Día de Muertos. Sí, bueno, más de 3 mil personas participan, más de 13 carros alegóricos. Es un desfile además muy particular porque participan comunidades, grupos muy diversos, desde los pueblos originarios, de espacios culturales, estudiantiles, también de muy distintas comunidades para hacer un desfile muy diverso. Finalmente Día de Muertos es una ocasión muy importante para recordar a nuestros difuntos, para recuperar nuestras tradiciones, pero también para reinventarlas. Cada nueva generación viene a imaginar formas distintas de recordar a nuestros antepasados. Entonces tenemos además varias cuestiones especiales. Cuéntame. Este año en la Ciudad de México se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial a la Cultura Sonidera. Entonces vamos a tener al sonido la changa desfilando. Ok. También. Todos también vestidos caracterizados. Ah, sí, como calacas. Ah, qué bien. Unos carros alegóricos muy especiales. Y así como eso también va a estar la Luz y Fuerza con Ceiba Cuicani, también vamos a tener a la maldita vecindad con su famoso cocodrilo y bellos pachucos y pachucas como la que nos acompaña el día de hoy. Exactamente. Oye, pachuca, cuéntame un poquito, pues tú vas a participar en este desfile, es la primera vez y ¿cuánto tardas más o menos en arreglarte? Bueno, pues el proceso de maquillaje puede durar uno o dos horas, dependiendo de la estilización y justamente el carácter que le quieras dar al personaje. Este año, bueno, pues probamos con el personaje de pachucos, acompañaremos el carro alegórico de la maldita vecindad con Rocco Pachucote y pues el cocodrilo, ¿no? Vamos avanzando, somos comparseros en zancos y también vamos en piso haciendo acrobacias y malabares y bueno, lo que hacemos es dedicarnos a la cultura comunitaria de calle y vamos a trascender este espectáculo junto con ellos. Oye, ¿y no es la primera vez que participas en este desfile, o sí? Este es el segundo año que participo en el desfile. Oye, ¿y el año pasado de qué te disfrazaste? O sea, Catrina caracterizada de qué. El año pasado fuimos señoritas Zempasúchil, que éramos flores de Zempasúchil, con faldas amplias y todos en tonalidades verdes y bueno, le hicimos el tributo a la flor de Zempasúchil que ha sido una de los íconos más importantes de esta ciudad y bueno, el encuentro y el recuento de toda nuestra cultura en una flor. Oye, ¿y ensayan antes para pues dar lo mejor de ustedes en este desfile? ¿O cómo es todo este proceso además de pues el maquillaje y el traje, pues todo lo que tenga que ver con el vestuario? Alrededor de la Ciudad de México existen muchos centros llamados pilares en donde tenemos talleristas de artes y oficios que se dedican a las artes circenses y al circo y allí las comunidades se animan a participar, a subirse a los zancos, al monociclo, a aprender malabares, a aprender pulsadas y son todas las comunidades las que ahora se suman al desfile después de un año de trabajo en los pilares con sus talleres. Oye, eso está buenísimo. Argel, quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo antes empiezan a planificar a organizar este gran desfile de la Ciudad de México? Porque además somos el foco, incluso a nivel internacional, de qué es lo que va a pasar porque somos el único país del mundo que nos reímos de la muerte y acariciamos a la muerte y nos disfrazamos de la muerte. Sí, es una relación muy particular que pues llama la atención en el mundo y que ya es muy conocido y sí, es un trabajo de varios meses, al menos cuatro meses antes ya está definido, bueno, pues la idea general del desfile y también de la ofrenda monumental en el Zócalo, que es también una tradición que desde 2005 se viene realizando, es una ofrenda monumental, cada año cambia de tema y en esta ocasión a partir del domingo 29 de octubre hasta el 5 de noviembre la gente va a poder disfrutar en el Zócalo de la Ciudad de México una ofrenda monumental en homenaje a Pancho Villa y a la División del Norte y también pues al tren que fue todo un medio fundamental en la revolución. Entonces, están invitadísimos al Zócalo también a ver la ofrenda monumental que tiene también ya desde el día de hoy el alumbrado público en el ayuntamiento, que también a la gente le encanta ir a ver el alumbrado temático, que además en esta ocasión es en homenaje al grabador mexicano José Guadalupe Posada, que cumple 110 años de su fallecimiento y que bueno pues fue el inventor de la Catrina y de una cantidad de grabados maravillosos, entonces es un diseño de José Guadalupe Posada que ya está en el alumbrado en el Zócalo, así que ahí los invitamos. Oye, Argel, quiero preguntarte también además del gran desfile del Día de Muertos aquí en la Ciudad de México, de esta gran ofrenda también en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué otras actividades con motivo del Día de Muertos vamos a poder pues disfrutar aquí en la capital del país? La oferta es impresionante en la Ciudad de México, como tú sabrás Día de Muertos se celebra en las casas, en los trabajos, en todas las alcaldías, en el espacio público en general, entonces en los panteones, por supuesto, entonces realmente las posibilidades en la Ciudad de México para salir, para disfrutar en familia, para ver muy distintas ofrendas, pues es inagotable la oferta de estos fines de semana que vienen. Oye, y a ti te vamos a ver el 4 de noviembre desfilando por las calles de la Ciudad de México. Así es, ahí estaremos con títeres, también estaremos con malabaristas, acróbatas, tenemos distintas comparsas y estamos el equipo de cultura comunitaria que se suma muy alegre al desfile del 2023. Oye, y después de este desfile, ¿qué hacen? ¿Se van a comer? ¿Se quitan pues toda esta caracterización? ¿Qué hacen? Si arribamos al Museo de la Ciudad de México. Me imagino que muy temprano. Sí, nos abraza al regreso, nos dedicamos un tiempo como al descanso, a la hidratación y a seguir el festejo, realmente desfilar produce una alegría impresionante. Y tienes que tener condición física también porque son muchos kilómetros que tienes que caminar o ir haciendo malabares o acrobacias. Así es, 7 kilómetros. 7 kilómetros. Es el recorrido, dura alrededor de 3 horas y bueno, pues sí, es un desgaste fuerte, pero la verdad que lo que comenta es interesante porque tanta gente tan alegre, con tanto afecto, sorprendidos de la gran diversidad, de comparsas, batucadas. Ahí tenemos este año una participación especial de Brasil, que vienen especialmente al desfile a participar en una batucada. Que son especialistas en eso. Ah, sí, con los maestros. Exacto. Entonces es muy lindo ese encuentro que vamos a tener junto con una batucada mexicana. Entonces, pues se llena uno de energía y de alegría. Y al final nos vamos a poder tomar foto con todos los que desfilen. En el Zócalo, sí. Ah, perfecto. Pues ahí tenemos también incluso la foto. Árgel Gómez Conchero, director general de grandes festividades comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y también, Catrina, muchas gracias por venir esta mañana con nosotros y mucha suerte en este gran desfile de Muertos de la Ciudad de México porque seguro estoy que los ojos del mundo van a estar viendo hacia la capital del país porque este gran desfile viene del interior de la República, por supuesto, de todas las alcaldías de la Ciudad de México y de muchos otros países que vienen a vivir nuestras fiestas justamente con motivo del Día de Muertos en esta temporada y pues ya se quedan algunos hasta Navidad, ¿no? O van y vienen. Sí, los esperamos el 4 de noviembre ahí en Reforma a partir de las 2 a disfrutar del gran desfile de Día de Muertos. Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí la información y con esto vamos rápidamente a una breve pausa. Yo soy Blanca Becerril, no se vaya que yo regreso con más a este Reporte H. Oigan, sí, 20. Estás viendo Reporte H con Blanca Becerril. Al terminar, Tiempo de Negocios con Darío Celis. Después, Noticias de la Tarde con Lupita Juárez. Si usted padece de miopiagua, astigmatismo, libérese de esos lentes en ovni láser. Ovni láser, siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora, además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a ovni láser al 55 11 07 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navaja y evitando generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en ovni láser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a ovni láser 55 11 07 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. Ovni láser 55 11 07 10 07. Hola, soy Lía Limón y hoy visita Álvaro Obregón. Aquí sí regresamos las estancias infantiles. Aquí sí invertimos en espacios deportivos de calidad como el deportivo platejo. Aquí asaltan mucho menos porque hicimos de la seguridad nuestra prioridad. Hoy tenemos más policías, más patrullas y mucho más cámaras. Blindamos a Álvaro Obregón. Lía Limón, tu alcaldesa aliada, segundo informe de gobierno. Oye, y ya que andas por aquí, ve a probar los tacos de la tapatía. En la CNDH no solo emitimos recomendaciones, también trabajamos en la prevención de violaciones de derechos humanos. Mediante el Sistema Nacional de Alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH, defendemos al pueblo. Y por supuesto que el gran día llegó y es que la Fórmula 1 ya está aquí en la Ciudad de México. Y para darle la bienvenida, el jefe de gobierno inauguró un pabellón en su honor en la Puerta 6 de Ciudad Deportiva, a un costado de la Sala de Armas. Ahí los apasionados de las carreras van a poder apreciar el traje de Pedro Rodríguez, icono del automovilista mexicano. Un trofeo de constructores de autos de Fórmula 1 y también harán un recorrido por los puntos más emblemáticos de la capital del país. Puede incentivarse, motivarse el interés por diversos puntos de nuestra gran Ciudad de México. Y quien viene, pues se puede quedar. De hecho, mucha gente se queda aquí varios días. Hay quienes están los tres días aquí en la Ciudad de México, puede quedarse y disfrutar de la Ciudad de México. Es un buen momento para el consumo, el consumo cultural, gastronómico, hotelero. Por su parte, la famosa Fórmula 1 espera una derrame económica de casi 16 mil millones de pesos. Escuche. Se ha convertido en un evento clave para el turismo. No solo de la capital, sino en todo el país. Tan solo en la edición 2022, logramos una importante derrama económica de 15 mil 949 millones de pesos. Y proporcionamos sustento a 7 mil 800 empleos en la región, consolidándonos como el evento deportivo anual más relevante en nuestro país. Y con un mega despliegue, la Policía de la Ciudad de México garantizará la seguridad en este evento de tres días de la Fórmula 1 en el país. Uno de los eventos más esperados del año es el Gran Premio de México a realizarse este fin de semana en la Ciudad de México. Por las implicaciones económicas de movilidad y turísticas, se ha dispuesto un operativo de seguridad. Vamos a desplegar más de 2 mil 500 policías apoyados con 243 vehículos oficiales, cuatro ambulancias y un helicóptero Cóndor, cuyo personal se instalará en puntos estratégicos para crear corredores de seguridad, además de aumentar la presencia en accesos carreteros, corredores turísticos, zonas hoteleras, vialidades primarias y puentes peatonales de la ciudad. 452 elementos apoyados con 50 patrullas, 7 grúas y 60 motos serán responsables de la vialidad en las arterias primarias con conectividad al autódromo Hermanos Rodríguez. El gobierno capitalino prevé que las estimaciones superen al año 2022. Esperamos tener en la Ciudad de México una derrama económica de 17 mil 169 millones de pesos, un 12% más que en 2022. Se espera que sean beneficiados 225 mil negocios de la Ciudad de México y que se beneficie a más de un millón de personas de manera directa e indirecta. La Secretaría de Movilidad ha dispuesto de varias alternativas para los asistentes, que se ha calculado puedan ser 100 mil entre viernes y sábado y más de 120 mil el domingo. El horario ordinario será el viernes de 5 a 12, sábado a partir de las 6 y hasta las 12 y el domingo desde las 7 hasta las 12 como el resto de la red del metro. El costo es de 5 pesos y las estaciones de la línea 9, la línea café, que serán las aledañas a las puertas de que están sobre viaducto, son las siguientes. Ahí podemos ver velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, naturalmente serán una alternativa. La línea 2 del Metrobús que corre de Tepalcates a Tacubaya será otra alternativa. Operará viernes y sábado de 4.30 de la mañana a 12 de la noche y el domingo a partir de las 5 a.m. y hasta las 12 horas. La línea 2 del Trolebus de Chapultepec a Pantitlán. El horario de servicio de viernes a domingo será de 5 de la mañana a 12 de la noche. Feli Carnaya, Heraldo Media Group. Y me enlazo a las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Alcaldía Iztacalco. Desde donde está mi compañero Javier Ruiz para que nos cuente cómo van las cosas por allá. Javier, adelante. Hola Blanca, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Pues Blanca comienzan a llegar cientos de aficionados del automovilismo. Van a llegar a este evento que comienza justamente a las 12.30, a las prácticas. Y pues mencionar que desde muy temprano cientos de aficionados y por supuesto mucha gente que apoya al piloto mexicano Sergio Checo Pérez pues están llegando justamente pues a divertirse, a apoyarlos. Y por supuesto también pues ya informábamos de este operativo que se lleva a cabo en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez. Prácticamente más de 2.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes blindan pues todos los alrededores con patrullas, con helicópteros, con puestos de mando. Y por supuesto con un importante dispositivo para dar vialidad. Y es que pues también mencionar que desde muy temprano todo este punto de la zona del viaducto Río de la Piedad pues ha estado congestionado, hay uniformados, hay elementos de tránsito. Pero aún así pues son muchas las personas que vienen a este evento. Prácticamente por día se están esperando que lleguen 120.000 personas diario. Prácticamente sería viernes, sábado y domingo. Y es por ello que pues tenemos prácticamente también congestionado todo este punto. Para quien viene transitando sobre el viaducto Río de la Piedad, el avance es complicado desde el circuito interior. Y para quien desea llegar a la avenida Canal de Río Churubusco, hay un carril habilitado para los invitados especiales. Incluso pues está delimitado con estos trafitambos en color naranja para darle pues apoyo a la vialidad. Sin embargo aún así pues el avance es complicado, muchas personas se detienen en este punto a bajarse. Así que hay que tomarlo en cuenta, utilizar este carril principalmente para quien desea llegar hacia la puerta número 5, la puerta número 6. La zona del circuito interior también pues se encuentra detenida a vuelta de rueda desde el eje 4 Sur. Y para quien desea llegar hacia la zona de la Calzada General Ignacio Zaragoza. Hay que evitar pues los alrededores, quien no venga a este evento deportivo, utilizar como alternativas la Calzada General Ignacio Zaragoza, el eje 3 Oriente, el eje 3 Sur, la avenida Gil, el eje 4 también puede ser una opción. Incluso la avenida Canal de Río Churubusco también es una buena alternativa para evitar pueblos alrededores de aquí, la zona del autódromo Hermanos Rodríguez. De momento es el escenario que les tengo, Blanca. Pues ahí lo tenemos Javier Ruiz, muchísimas gracias por el reporte. Estamos atentos, buena tarde. Gracias y ahora vamos dentro del autódromo Hermanos Rodríguez porque en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 ya comenzaron las prácticas libres. Y mi compañero Juan Miguel Alonso, la figura, tiene todos los detalles. A ver, ahí estás, ahí estás. Hola mi Juana, ¿cómo estás? ¿Qué pasó Blanca Becerril? Estamos ya escuchando el rugir de los motores del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 presentado por Kineken. Y no hay nada más que reportar que el arranque de las primeras prácticas del día, las segundas se van a llevar a cabo a las 4 de la tarde. Antes de estas prácticas, estuvieron las prácticas del GTM en este autódromo del hermano Rodríguez que mide un poco más de los 4 kilómetros. El domingo tendrán que dar 71 vueltas recorriendo más de 300 kilómetros. Vamos a ver cómo resuelve el Checo Pérez este mal momento que puede llegar a surgir en caso de que Hamilton se empareje en cuanto a puntos se refiere. Quedan 4 carreras. El Checo Pérez no puede perder ninguna carrera por más de 10 puntos. De ser así consecutivamente perdería el subliderato del Mundial de Pilotos. Es una realidad que está mezclada a la afición. Hay muchos aficionados del Checo Pérez, pero también se presentaron de Ferrari, de Mercedes, de Aston Martin y la verdad un chile y mollo y pozole de aficionados del deporte motor. Muchísimos villamelones. Blanca, no te lo voy a mentir, pero es una realidad que es el mejor evento deportivo del año. Se esperan más de 400 mil personas en los tres días. Oye, justamente, Juan Miguel, yo quiero preguntarte cómo ves el ambiente porque, por supuesto, hay quienes saben de la Fórmula 1 y que recorren incluso varios puntos del mundo donde mes con mes se va realizando y otros que nada más van para la foto y subirse al tren del MAME. Es espectacular el ambiente, sin duda alguna, tienes razón en el comentario. Hay quienes son fieles aficionados al deporte y otros que vienen porque es un tema social muy importante. El socialité, la crema innata de la ciudad, está presente en el autódromo Hermanos Rodríguez. Y lo que se vive, Blanca, es una auténtica fiesta. No hay rivalidades, todo mundo se lleva bien, todo mundo se extiende la mano. Están hablando algunos, vamos, Checo, vamos, Checo, y de repente también hay detractores del piloto mexicano y vamos con Hamilton, vamos con Verstappen. La realidad es que este gran premio es una auténtica fiesta para el que visite el autódromo de los hermanos Rodríguez. Oye, Juan, ¿y qué nos recomiendas si nosotros vamos a ir este fin de semana, aparte de llevar unos buenos pesitos, dolaritos, la tarjeta de crédito? No, porque ahí nos van a vender absolutamente todo, desde el llaverito, la playera, la gorra, absolutamente todo y no es nada barato. Ahí les van las recomendaciones. La primera, llegar en metro, está totalmente, es un caos vial la ciudad alrededor del autódromo. La otra, traigan dinero, una gorrita porque el sol está que arde y una emoción recalcitrante para apoyar al mejor piloto en la historia que ha tenido este país. Oye, ¿crees que al Checo le vaya muy bien en territorio mexicano? La gran bronca del Checo últimamente ha sido la calificación, entonces estaremos platicando que mañana sábado, después de la tercera práctica, podemos dar más o menos qué viene en este domingo que es la gran carrera. La realidad es que el Checo Pérez fue muy claro en sus declaraciones y dijo, yo quiero ganar en México, sería mi más grande premio en toda mi carrera. Pues ahí lo tenemos, muchísima suerte al Checo Pérez y mucha suerte a ti, espero que tú sí lleves una gorrita, que lleves tenis, porque vas a estar allá todo el día y seguramente en primera fila trayéndonos los pormenores de la Fórmula 1, este máximo evento de deportes aquí en la capital del país que también deja mucha derrama económica para la Ciudad de México. Sí, más de 17 mil millones de pesos va a haber de derrama económica. Yo regreso contigo, Blanca, y sin duda me voy a poner gorrita, bloqueador y sombrilla porque voy a acabar más tostado que un cacahuate. Sí, pero con toda la emoción y con toda la actitud porque seguro vamos a ver ganar al Checo Pérez. Esperemos que sí. Pues ahí lo tenemos Juan Miguel Alonso, muchísimas gracias y mucha suerte en tu cobertura, como siempre, la figura donde debe de estar. Bueno, pues ahí lo tenemos y por supuesto que todos los detalles de la Fórmula 1 se los vamos a dar aquí en el Heraldo de México porque somos parte de este gran evento de la capital del país. Oiga, vamos rápidamente a una breve pausa, yo soy Blanca Becerril, este es Reporte H, no se vaya que yo vuelvo con más. Estás viendo Reporte H con Blanca Becerril, al terminar Tiempo de Negocios con Darío Celis, después Noticias de la Tarde con Lupita Juárez. Llegó el momento de proteger a todos los mexicanos, a todas las personas que quieran estar protegidas, esto es para ustedes. En Inter.mx queremos que pruebes lo que significa contar con un seguro, por eso te regalamos uno para que protejas tu celular. ¿Estás seguro? Seguro, seguro. Es parte de la misión de proteger a todos los mexicanos. Entra a Inter.mx y descubre lo que es estar protegido. Eso que late es el corazón morado y amarillo de los mexicanos, que nos hace entregarnos por completo. Donemos este 16 de diciembre y juntos alcancemos la meta para cambiar la vida de miles de niñas y niños. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En las plumas de El Heraldo de México, Alfredo González, director editorial, narra cómo las imágenes con gradas vacías en el Estadio Azul el pasado martes dejaron ver la severa crisis y desorganización por la que atraviesa Morena en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum canceló su participación, mientras que Mario Delgado hizo público un jalón de orejas contra los responsables. Cuando no estás en casa, nunca sabes qué está pasando. Ahora, aunque no estés ahí, puedes ver dentro y fuera de tu casa sin importar dónde estés con la nueva IC360, la cámara inteligente que te permite vigilar desde tu celular en cualquier momento. Hola, chaparro. ¿Qué tal la escuela? Bien, papá. Otras cámaras son muy caras y muy complicadas de instalar. IC360 es muy fácil de usar. Es justo como cambiar un foco y no tiene cables ni baterías. Cuenta con una aplicación móvil fácil de usar. Puedes agregar tantas cámaras como quieras en distintas redes. Es perfecta para tu hogar, tu oficina e ideal para echar un ojo a tus pequeños. Cuenta con tecnología avanzada de detección de movimiento para ayudarte a vigilar el exterior de tu casa. Su cámara HD con visión nocturna infrarroja y luces con sensor de movimiento proporcionan una imagen clara a cualquier hora. Y su micrófono bidireccional te permite hablar y escuchar perfectamente. Hola. ¿Qué onda? Salgo en un momento. IC360 te brinda una visión total de cualquier habitación con su base que rota 360 grados y la cámara que rota 180. Es compatible con los sistemas inteligentes de Alexa y Google y ofrece compatibilidad con tarjetas de memoria TF de hasta 128 GB. Llama ahora y obtén tu IC360 por un increíble precio de introducción. Pero espera. Si eres de las primeras 50 personas en llamar, te regalaremos la segunda cámara para que puedas aprovechar la aplicación móvil multicámara y multirred. Y pregunta a tu operador por nuestros adaptadores IC360 para aprovechar al máximo tu cámara. Si llamas ahora mismo, enviaremos un tercero gratis. No te dejes engañar por imitaciones baratas. Pero si llamas dentro de los próximos 10 minutos, agregaremos una cuarta pieza gratis. 4x1 es el sistema de cámara inteligente original. Tan solo hoy, 4x1. No esperes más. Llama ahora. Continuamos con más información en este reporte de Hacho porque a unos días de la celebración del Día de Muertos aquí en la capital del país, bueno, pues la Ciudad de México invita a participar en el paseo nocturno Muévete en Bici, donde habrá concurso incluso de disfraces. Y para platicar sobre este evento, le doy la bienvenida a Angélica Avilés. Ella es coordinadora del paseo nocturno de la Secretaría de Movilidad de la capital del país. Angélica, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Oye, pues bienvenida. Cuéntanos de este paseo nocturno Muévete en Bici. Pues mira, este paseo que se va a llevar a cabo el día de mañana, inicia desde las 7 de la noche y termina a las 11 de la noche. Es un recorrido de 20 kilómetros en donde vas a poder iniciar desde Fuente Petróleos todo reforma hasta Avenida Juárez y ya en Avenida Juárez entras al Centro Histórico hasta concluir en Plaza Tlaxcuaque. Justo en este paseo paralelo a que puedes moverte en bicicleta, caminando, en patines, patineta, también tenemos diversas actividades. Una de ellas es la biciescuela, en donde las personas que no saben andar en bicicleta o que quieren mejorar sus habilidades podrán tomar talleres ahí de ciclismo urbano, mecánica básica. ¿Y ahí tenemos que inscribirnos o solamente llegamos? Llegan y ahí les prestan todo. O sea, no es necesario traer tu bicicleta, ahí les prestan bici, les prestan casco, les brindan todos los materiales y el único requisito es tener de tres años en adelante. En realidad cualquier persona puede asistir, no solo es para niñas y niños, sino que es para toda la población. Esa va a ser en reforma a la altura de la Diana Casadora. También vamos a tener préstamo de bicicletas para las personas que no tengan bici en la cuneta del Agüehuete. Ahí nada más dejas una identificación y te prestan la bicicleta y de igual forma tendremos actividades músico y culturales en Juárez y Doctor More y también en el Agüehuete. Y ya como nuestra principal actividad es el concurso de disfraces, que ya es un concurso que se lleva realizando desde hace muchos años, este concurso se va a llevar a cabo en el Monumento a la Revolución y la temática es Día de Muertos tradicional mexicana. Entonces, si tienen que ir disfrazados de Catrina, Catrin, no vamos a dictar nada como referente Halloween, Hachoki, eso no. Ah, qué bueno que dices eso porque muchas personas cuando viene el Día de Muertos automáticamente pensamos en que me voy a disfrazar de algún personaje incluso de Disney o de algún personaje de alguna película que no tiene nada que ver con las tradiciones mexicanas. Exacto. Aquí sí el criterio principal es ese y en caso de que incorpores tu bicicleta al disfraz y que incorpores materiales reciclables, se te va a dar una puntuación mayor. Son criterios que se van a tomar en consideración. Para inscribirte va a haber una mesa de registro ahí justo en el Monumento a la Revolución. Te puedes inscribir de 7 a 8 y media. Son tres categorías. Está la categoría infantil, la juvenil y la de adulto. Entonces, cualquiera puede asistir. Sí, claro. Y ya va a iniciar como a las 9 de la noche. Ok. Entonces, para quien guste se podrán ganar bicicletas. Vamos a estar brindando bicicletas. Y la verdad es muy, muy bonito porque si ves como la gente le echa muchísimas ganas a sus disfraces. Entonces, es muy bonito ser testigo de toda la creatividad de la gente. Exactamente. Y además el ambiente que se vive en estos ciclismos de Muévete en Bici, ahora nocturno, con motivo del Día de Muertos, porque además tú decías algo bien importante. O sea, sí nos caracterizamos, sí nos disfrazamos, pero aparte de muchas personas que llevan incluso a sus mascotas o a sus hijos y que también adornan su bicicleta dependiendo del disfraz que ellos traigan y esos tienen una puntuación extra. Claro. Y ya para las personas que asisten desde muy lejos, también van a poder ingresar a la red de transporte público, a la red de movilidad integrada a partir de las 5 en sus bicis. Ok. Entonces, en metro, metrobús, prolebus, a partir de las 5 se va a permitir el acceso para que las personas que tienen que recorrer mucha distancia pueda ser más fácil la llegada a la Rota del Paseo Nocturno. Y qué importante que dices esto, porque no muchos tenemos este rack para nuestros coches y si queremos ir hasta el centro de la Ciudad de México, exactamente a la fuente de petróleos o algún punto de Paseo La Reforma, pues siempre es bueno llegar en transporte público y hay momentos en los que no nos aceptan tanto la bicicleta, pero ahorita dices que antes de las 5 de la tarde o después de las 5 de la tarde. A partir de las 5 hasta el cierre del servicio. Ok, vamos a poder ingresar a estos medios de transporte. Con la bici. Con la bicicleta y con nuestra tarjetita de movilidad inter. Sí, es correcto. Oye, y aparte de todas estas cosas que vamos a tener en este Paseo Nocturno, ¿qué otras cosas vamos a poder ver? Porque además también se congregan muchas cositas como para comer, ¿no? Sí, bueno, como tal no en la ruta, pero ya por ejemplo está muy cerquita de ahí el Zócalo en donde va a estar la mega ofrenda. Entonces perfectamente pueden ir para allá. Justo pues ahorita estamos en una temporada de muchos eventos en torno al Día de Muertos. Igual el sábado 4 de noviembre estará el desfile de Día de Muertos. Justo que ese reto tuvimos a Argel aquí diciéndonos desde dónde, a qué hora y qué vamos a poder disfrutar en este gran desfile de Día de Muertos aquí en la capital del país. Sí, y la verdad este paseo nocturno sobre todo es el más emblemático y el que más asistencia tiene. ¿Pero por qué? La gente le fascina. La verdad es muy bonito ver de verdad toda la creatividad que ponen las personas para sus disfraces y pues qué mejor que rodar de noche en Reforma. La verdad no tienes esta cuestión del sol que luego es bastante pesado. Y ya no hay tanto tráfico también. Y luego en sábado menos. Sí, entonces pues ahí les esperamos y les va a gustar mucho. Oye, ¿nos tenemos que inscribir en algún sitio, no? ¿Solamente llegar? No, solo asiste y es suficiente. Igual para las personas que no tengan bici, les comentaba que hay préstamo en el agüete. O si tienen eco-bici, pues pueden... Justo. O sea, podemos rodar con la eco-bici. Sin problema. Y la verdad es que afortunadamente durante... O sea, todo el trayecto de la ruta hay bastantes cicloestaciones. Entonces, perfectamente... Las podemos ir cambiando también porque son 45 minutos, ¿no? Sí, pero van a ampliar justo el tiempo para que puedan usarlo un poquito más durante el nocturno. Pues muy buenas noticias, Angélica Avilés, coordinadora del paseo nocturno de la Secretaría de Movilidad de la capital del país con este Muévete en Bici con motivo del Día de Muertos. Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en el Heraldo de México y por invitarnos a agarrar nuestra bicicleta, a disfrazarnos con motivos de la tradición mexicana del Día de Muertos e ir justamente el día de mañana en punto de las 7. Sí. Para, pues, rodar con nuestras bicicletas por el Día de Muertos. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Gracias y mucha suerte a todas las personas que van a participar porque acuérdense que incluso van a estar ahí dando bicicletas y muchas otras sorpresitas. Evidentemente, si tú vas perfectamente caracterizado. Oiga, y ya hablábamos justamente del Día de Muertos y las alcaldías preparan diversas actividades y también están poniendo mucha atención en las medidas de seguridad. Así que vamos a conocerlas en nuestro segundo resumen del día. En Miguel Hidalgo, el alcalde Mauricio Tave firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de la UNAM y Sedema para el cuidado del parque Bosque de Manzanos. La Alcaldía Milpalta te invita a Tierra de Nahuales, un espectáculo único, inmerso en leyendas que trascienden el tiempo. La puesta en escena es en San Pedro Atopan. Se llevan a cabo trabajos de reencarpetado en Avenida Tláhuac, San Rafael Atlixco y Reforma Agraria. Para atenuar el impacto en la movilidad, las labores se desarrollan de madrugada. En Tlalpan, durante estos dos años de administración, cerraron 28 chelerías que provocaban ruido y peleas. La Alcaldía de Xochimilco aplicará ley seca en todo su territorio debido a la celebración por Día de Muertos. Será a los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Las celebraciones a los fieles difuntos, los panaderos ven un aumento importante en sus negocios. Como por ejemplo Don Juan, que para esta semana tendrá que preparar hasta 4 mil panes de muertos. Antonio Nistro, por supuesto, nos cuenta la historia. Así llegan los vecinos de la colonia Amado Nervo en la Alcaldía Coajimalpa a la panadería de Don Juan a pedirle decenas, cientos, hasta miles de panecitos. Desde hace más de 20 años se elabora pan tradicional, comenzó con empanadas en aquel tiempo y poco a poco incluyó de más variedad. Taquitos de piña y de cajeta, también pegó mucho ese taquito, se acaba a diario. Y esa galleta también se le posee a fina y lo doy barato a 8 pesos y se vende, se acaba muy pronto. Entonces, pues la gente empezó a probar el pan y ya salió, hacemos. No me dejó de trabajar, pues. El trabajo de un panadero no es tarea fácil y más si es tan solicitado como Don Juan. Se levanta a las 4 de la mañana y antes de las 5 ya está despachando. Hasta las 9 de la noche. 9 de la noche. Todo el viaje. El único día que me voy tempando es el sábado y el domingo, pero ahora no me pienso ir porque hay mucha chamba. El Día de Muertos, por supuesto, viene acompañado del tradicional pan y para quienes lo elaboran de días buenos. Trabaja a marcha forzada porque, aunque la panadería sea pequeña, tiene que lograr más de 4 mil panecitos para esta semana. Una vez que comienza, no hay quien lo pare hasta que llega a los 600 o 700 antes de hacer una pausa. Tiene 70 años y es ágil, como pocos. Entonces aquí ya empezó a bolear. Me da pochale nuez. Nuez sabe muy rico. Y pues la hago muy diferente a panadería. Este pan redondo, adornado de masa simulando huesitos, tiene como ingredientes principales la harina, azúcar, huevos y generalmente está adornado con ajonjolí o bien cubierto de azúcar como toque especial perfumado con naranja y anís. Actualmente, el pan de muerto es uno de los componentes más importantes de las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos. En México, de acuerdo con el Inegi, existen más de 60 mil panaderías. De estas, unas 10 mil se localizan en la Ciudad de México y el área metropolitana. Por cierto, si quieres ubicar tu panadería más cercana, geógrafos de la UNAM crearon en Google Maps un mapa con miles de ellas en la capital. Después de 20 años, Don Juan está orgulloso de su trabajo y dice que no lo cambia por nada, sobre todo cuando hay fechas como estas que enaltecen su labor. Antonio Anistro, Heraldo Miragrú. El panadero con el pan. Pues ahí están las delicias mexicanas convertidas en pan. Oye, recuerda que aquí en Reporte Hacho nos puede enviar sus denuncias. ¿Qué está pasando en sus calles, en su colonia? Si le falta algún tipo de servicio público o tiene algo que comentarnos, recuerde. Somos un bozón de denuncias y nos puede escribir al teléfono que aparece en su pantalla. Es el 5624104710 o escanea este código QR que lo va a direccionar a la página del Heraldo de México donde usted nos deja datos importantes para darle seguimiento a su denuncia ciudadana como su nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia. Recuerda que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento. Nosotros las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes, a los alcaldes para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdalo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H. Y nosotros para eso estamos. Y esta denuncia llega desde la Alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de una fuga de agua en el camellón de paseo de la reforma entre Rubén Darío y Circuito Gandhi. Pedimos el apoyo de las autoridades para darle solución. Y otra fuga de agua es denunciada desde la Alcaldía Benito Juárez. Se ubica en el cruce de Avenida Cuauhtémoc y Avenida Eugenia. También solicitamos a las autoridades que nos apoyen y atiendan este reporte. Y es momento de ir ahora a una alerta, Amber. Pedimos su apoyo para localizar a Iván Solís. Tenía cinco años cuando se extravió en la colonia panamericana de la Alcaldía Gustavo Amadero el 20 de mayo de 2022. Si tiene información para encontrarlo, comuníquese al 55 53 45 50 67 o a nuestras redes sociales. Esta información ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Blanca Becerril. Yo los espero el próximo lunes en punto de las 12 con más de Reporte H. Que tenga un gran viernes. Cuídese mucho y disfrute este fin de semana porque hay muchos eventos aquí en la capital del país, entre ellos la Fórmula 1 y también ya empezamos a celebrar este Día de Muertos aquí en la Ciudad de México. Así que cuídese mucho, diviertas y yo aquí lo espero el próximo lunes en punto de las 12. Si usted padece de miopía o astigmatismo, libérese de esos lentes en ovni láser. Ovni láser, siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes.